Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de Biología, un tema más el día de hoy. Vamos a continuar hablando de los reinos. Esto es un tema bastante sencillo, algo que ya hemos conocido, ya hemos visto anteriormente, así que solamente vamos a recordar un poco. Reino prototista. A ver, el reino prototista, pues, como características generales, mis, mis, disculpe, antes no se llamaba reino protista, sí, te cuento ya. Ahora, el reino actualmente se llama prototista. Antes se llamaba protista, ¿por qué? Porque no consideraban a un grupo de organismos que en la actualidad los consideran. Sí, al ingresar ese grupo de organismos que ahora, más adelante te voy a decir, al ingresarlo y considerarlos dentro de este reino, pues, el reino cambió de nombre y pasó a ser de llamarse reino protista a llamarse ahora reino protista. ¿Qué características tiene este reino? Primero, debemos recordar que son organismos eucariotas, sí. Tú sabes que las células, según su evolución, pueden ser prokaryotas o eucariotas. Y que solamente el reino monera es el único reino que todos sus organismos son células, son organismos cuyas células son prokaryotas. Los demás reinos que estamos estudiando, todos tienen células eucariotas, ya. ¿Qué organismos pertenecen a este grupo? Los tres que tú ves aquí en la pantalla. Modos deslizantes, algas y protozoos o llamados también protozoarios, ya. Pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares, también hay falto agregar, unicelulares o pluricelulares. Autótrofos en su mayoría, ya, en su mayoría son autótrofos. En la hábitat, la mayoría vive en ambientes acuáticos, sin embargo, algunos pueden desarrollarse en ambientes terrestres, pero preferentemente húmedos, ya. O también parasitando, es decir, se van a desarrollar dentro de otros organismos. Entonces, el reino protoctista consta de tres organismos. Modos deslizantes, algas y protozoarios. Cuando ingresan las algas a este grupo, es donde el reino pasa a llamarse protoctista. ¿Por qué? Porque antiguamente pensaban que las algas, pues, eran organismos que pertenecían al reino plantae, o sea, al reino de las plantas. Pero en la actualidad, no es así. Las algas no pertenecen al reino de las plantas, ¿sí? No son plantas propiamente hechas porque no tienen las características de ese grupo, ¿sí? Son, digamos, lo así como si fueran plantas menos evolucionadas, que no caben en ese grupo, ¿ya? Empezamos a hablar, entonces, acerca de los modos deslizantes. Los modos deslizantes son hongos muy primitivos, ¿ya? No están considerados como hongos propiamente dichos. Porque si fueran hongos, no estarían en este reino, ¿cierto? ¿Estarían en dónde en el reino? Fungi. Pero no se encuentran en el reino Fungi, sino en el reino protoctista. Porque estos tienen características de hongos, sí, pero no en su totalidad. Por eso les llamamos hongos primitivos o poco evolucionados. Tienen un aspecto de masa gelatinosa, llamada también mucilaginosa. Generalmente se van a formar sobre el humus y sobre troncos en descomposición, como podemos ver en la imagen. Es esa película verde que se forma en la superficie de los troncos en descomposición. Algunos de estos modos deslizantes pueden recibir el nombre de plasmodios. Los protozoarios, o llamados también protozoos, son el segundo grupo de organismos que pertenecen al reino protoctista. Protozoarios proviene del latín, que significa primeros animales. Sí, porque cuando los descubren por primera vez en lupas grandes, o en llamados también microscopios primitivos, les dicen microscopios primitivos o rudimentarios, porque no son microscopios como tal. Simplemente era una especie de lupa. Utilizaban en lupas varias cantidades de lupas con diferentes tipos de amplificación. No eran microscopios necesariamente. Entonces, cuando lograron observar a los protozoarios, que se movían obviamente, pensaban que eran animales. Entonces, ellos los llamaron como si fueran animales primitivos o los primeros animales que quizá poblaron el planeta y que después se fueron evolucionando. Eso es lo que ellos pensaban. Y por eso le llamaron protozoarios, que significa primeros animales. Son organismos microscópicos y unicelulares. Generalmente van a vivir en el agua o parasitando a otros organismos. Los protozoarios sí son heterótrofos. Como por ejemplo el paramecio. El paramecio es de vida libre. ¿Por qué? Porque lo podemos encontrar en charcas, en aguas estancadas. Probablemente tú vayas a un parque y encuentres un charco de agua de hace varios días. Entonces, coges una muestra, lo llevas al microscopio y podrías encontrar protozoarios. En cambio, la ameba, ¿sí? La ameba no es de vida libre. La ameba es parásito. La ameba va a parasitar a plantas acuáticas que van a sobrevivir también en tierra húmeda o parasitando a otros organismos. No sé si alguna vez habrás escuchado hace tiempo, en algún verano mencionaban que no debíamos ir a las piscinas o debíamos tener cuidado porque podíamos contagiarnos o contraer la ameba come cerebros. ¿Te acuerdas? Ya. La ameba come cerebros es un tipo de protozoario. Básicamente un parásito. ¿Por qué? Porque justamente ingresa a un organismo, que en este caso somos nosotros, se dirige al cerebro para alimentarse de él. O sea, se alimenta de otro organismo vivo al cual le va a generar un daño o lo va a perjudicar. También tenemos al plasmodium. El plasmodium es un tipo de protozoario, también parásito, que es el causante de la malaria o llamada también paludismo. El tercer y último organismo que encontramos en este reino son las algas. Las algas significa, o proviene del latín que significa maleza marina. Es como una película verde que encontramos en el fondo de los mares y que generalmente, ¿tú has visto esos programas de National Geographic? ¿Has visto? Ya. Esos programas cuando filman en el fondo de los mares, ¿no ves una película verde, una película roja? ¿Sí? Ya. Esa como pasto acuático, ¿sí? Le llaman maleza marina. Parecía como una maleza marina. Una maleza que no era terrestre, sino que era acuática. Por eso le llamaron algas, ¿ok? Significa maleza marina, ¿no? Hay algas que pueden ser unicelulares y algunas otras que pueden ser multicelulares. Estas algas van a vivir en mares, pueden vivir en lagos, en lagunas. Todas, todas hacen fotosíntesis, ¿sí? Las algas son organismos autótrofos, a diferencia de los otros dos, o sea, a diferencia de los modos decisantes y de los protozoarios que son heterótrofos. En el tipo de algas pueden haber de dos tipos. Algas microscópicas, las cuales necesitamos un microscopio para poder observarlas. ¿Como cuáles? Como las diatomeas, como las eulenas. También hay otro grupo que son algas macroscópicas, que son las que se pueden ver a simple vista y son las que vemos en esos documentales que te comenté. Las algas, hay varios tipos y se clasifica de acuerdo al color que ellas presenten. Son algas doradas. Y por último, las clorofitas, que son algas verdes. ¿Por qué? Porque contienen el pigmento clorofila, ¿sí? Que les da el color verde. No te olvides de estos nombres, porque esto es lo que te va a venir en tu examen, ¿no? Las algas rojas son rhodofila. Las algas doradas son crisofitas. O te puedo poner, las clorofitas son algas verdes. Te pregunto, ¿qué cosas son las ceofitas? Son algas pardas. ¿Alguna vez has comido ceviche? Sí. Y al ceviche le han puesto yuyo, ¿verdad? ¿Tú sabes qué es el yuyo? El yuyo es un alga. Y es un alga de tipo roja. O sea, es una rhodofita. Mí, pero se ve bien oscura. Es que es como un color vino, ¿no? Varía la intensidad. No necesariamente tiene que ser un rojo vivo, como en la imagen. Si no es el rojo y sus derivados, que en este caso vendría a ser el yuyo. ¿Ya? O sea, cuando tú, la próxima vez que comas un ceviche, ya sabes, si te ponen yuyo, ¿qué estás comiendo? Un alga. ¿Qué alga? Un arrodofita. ¿Ya? Bueno, chicos, este tema ha sido bastante sencillo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Porque para su examen vamos a preguntar sobre todo esto último que te estoy mencionando. Características y los tipos de algas de acuerdo a su color. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Toma nota, no te olvides. Hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!